Estamos entrando a época de lluvias y queremos compartir en Zika estos sencillos consejos. Es conveniente reflexionar que el pavimento mojado durante o después de una lluvia hace que aumenta la distancia de frenado, por lo que es recomendable disminuir la velocidad normal a la que circulas, evitar maniobras bruscas y aumentar la distancia con los autos que circulan delante de ti. Revisa el estado de las llantas del vehículo. Cuando están muy lisas o casi sin dibujo, se produce lo que se conoce como aquaplaneo o hidroplaneo, que es la falta de adherencia de la llanta con el pavimento debido a que se forma una película de agua entre los dos. El dibujo que traen las llantas ayuda a desplazar el agua para favorecer el contacto, pero si es menor a 1,5 milímetros, va a tender a perder contacto, provocando patinadas y un aumento en la distancia de frenado, con una consabida pérdida de control. También es importante señalar que la falta de visibilidad aumenta la posibilidad de un accidente, por ello es conveniente mantener los cristales muy limpios, libres de grasa. A veces un cristal puede estar en apariencia limpio, pero se vuelve opaco el contacto con la lluvia si tiene presencia de grasa, ya que ésta evita que el agua corra. También procura limpiar los cristales por dentro con un jabón para vidrios, para evitar que la grasa, por ejemplo la de las manos, provoque empañamientos dentro del auto que a veces son difíciles de limpiar. Revisa las plumas de los limpiaparabrisas. Deben estar en buen estado físico, tanto en los hules como en los muelles. Los muelles son esos resortes que ayudan a que las plumas se adapten a la superficie del parabrisas y desplacen el agua. Si están en mal estado, reemplázalos por uno de buena calidad. Revisa el nivel del dosificador de agua del chisguetero, para evitar que te quedes sin líquido en medio de una lluvia. Es conveniente que le coloques detergente especial, que además de no dañar ni la bomba ni los conductos, te sirve para ayudar a desplazar la grasa y suciedad que te pueden arrojar otros autos al zapicar tu parabrisas. Durante la conducción en lluvia, enciende tus luces aun cuando sea de día, ya que en estos casos, le indicas a los demás que tu auto está en movimiento y además sirven para que puedan verte aquellos que tienen baja visibilidad. Mantén limpios los focos de tu auto. Si no tienes tiempo de lavar todo el auto, por lo menos pasa un trapo sobre los cristales de los focos y también puedes darle un a mano de cera para auto a estos, ya que evitará que se ensucien porque la cera rechaza la grasa, permitiéndote que permanezcan limpios por más tiempo. Con estos sencillos consejos, además de los cuidados habituales que debes seguir en una conducción normal, harás más segura tu conducción en esta época de lluvias.